Música Ahora pueden hacerlo con música Chicas, ahora sí le vamos a meter más movimiento En 7 Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, lateral Y 1, me separo y la giro 5, 6, la vuelvo a girar Y 1, deslízala Y 5, 1, 2, y empezamos 5, 6, 7, y 1, 2, 3, cadera 6, 7, y 1, 2, 3, 5, 6, 7 Preparado y empezamos 5, 6, 7, y 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, y 1, y empezamos 5, 6, 7, y 1, 2, 3, 4, 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 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2 ¡Hola! ¡Súper, Carlos! ¡Chocala, Carlos! ¡Chocala, Carlos! Carlos, mira. Carlos, ¿vienes para acá sacando una foto? Sí. ¡Qué balanza! ¡Qué balanza! ¡Qué balanza! ¡Qué balanza! ¡Mira cómo la llevo! ¡Qué balanza! ¡Qué balanza! ¡Bien! 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 ¡Qué balanza! ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! La campanera. 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 La campanera.